Trabajadores de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Oaxaca anunciaron un paro indefinido, esto por la falta de pagos de sus sindicalizados regularizados. En conferencia de prensa, el secretario general, Mario Félix Pacheco, aseguró que este pago es debido a que el gobierno del estado no les ha entregado la segunda parte de su aguinaldo y la quincena correspondiente, el cual asciende a más de 48 millones de pesos. Detalló que esta acción es en todos los hospitales de los servicios de salud en Oaxaca, sin embargo, urgencias y hospitalización continúan con sus funciones, esto para evitar el menor daño posible a la sociedad. Estos temas los sabe el secretario de Salud, los sabe el gobernador, el senador Gavino Cue Montiagudo, los sabe el propio director del Seguro Popular, pero ante la insensibilidad y falta de tacto político y también para que este sector no pare, porque era el único sector que faltaba que parara en el estado. Yo creo que se hace la necesidad de tomar esta decisión, de iniciar este paro, esta asamblea general, a partir de hoy a las 7 de la mañana. Responsabilizó al exdirector del Seguro Popular, Salvador Monroy, ya que señaló que dejó solo 800 mil pesos antes de renunciar al cargo, es por ello que Mario Félix Pacheco detalló que solicitarán a la Contraloría la auditoría de ley. Nosotros no tenemos ningún compromiso, nosotros lo único que queremos es que cumplan, y qué es lo que tienen que hacer. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo, hemos firmado minutas de trabajo desde siempre, desde 2013, las cuales no se han cumplido. En el 2014 al igual tuvimos estas minutas, por lo cual cuando tuve la entrevista con el gobernador le hicimos patente la situación, nos pidió pruebas, les llevamos pruebas de todo el equipo, el material, el instrumental que estaba dando el Seguro Popular supuestamente, y que siempre he dicho que cuando las cosas son de mala calidad decimos que son chinos, estos ni chinos, son porque no tienen ni marca. El instrumental en la primera esterilización, ese baño dorado que tenía se desprendió y se cayó, y abajo de ese baño hay zarro, y se supone que todo este instrumental es de acero inoxidable. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.